Que sigue conquistando el país y dentro de muy poquito el mundo Porque se nos va, se nos va fuera del país Señoras y señores, bienvenido a Latino Once ¡Uy, dos flores! ¡Es un par! ¡Uy, dos flores! ¡Es un par! ¡Uy, dos flores! ¡Uy, dos flores! ¡Uy, dos flores! ¡Es un par! ¡Uy, dos flores! ¡Es un par! ¡Uy, dos flores! ¡Es un par! Hola Juanita Viva, andamos, andamos, andamos y nos vemos en el próximo video 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 y nos vemos... y nos vemos... y nos vemos... y nos vemos... y... 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 Cuando me confío, me dice que el sol me hace que me muera Me está incumplido, me vio mal, me siente mal, me pones a mi alma A que me rompo y me disparo en mi corazón, que nunca me ríe, me ríe, por amor Y buena, y que tal, en el mar, no cansa A que me rompo y me rompo en mi corazón, que nunca me recubriste con amor Y buena, y que tal, en la alma, vamos a matar A, 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 a. A, 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 a-a ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!